Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera al segundo, informando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 y pico de la noche, ya sea usted inversor particular o institucional, aquí encontrará datos que le pueden servir en su trabajo diario, serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 26 de enero, una sesión que en Europa parece que se va a abrir con pocos cambios, a pesar de que los futuros americanos en el Globex pues están bajando con bastante claridad. Seguimos con la dinámica negativa en la que entramos ayer, los dos grandes pilares del mercado que eran, son, pues el tema de las vacunas, ese cuento de la lechera que se ha montado al mercado y que se está viendo ahora que efectivamente era un cuento de la lechera con las vacunas y los retrasos con los planes de ayuda. En el Senado los propios demócratas dicen que mínimo 4 a 6 semanas de debates, con lo cual con suerte las ayudas no entran en vigor hasta el mes de marzo y además van a venir muy rebajadas porque los republicanos no van a probarlo, lo están repitiendo una y otra vez. Eso no es muy bueno y luego pues tampoco es muy bueno lo que está pasando con las vacunas, el fiasco total con las vacunas y con las farmacéuticas. ¿Qué están haciendo las farmacéuticas con las vacunas? Esa es la gran pregunta. Algunos diarios hoy lanzan acusaciones graves contra alguna de las farmacéuticas. Hemos leído en la prensa española diarios que dicen que podrían estar desviando vacunas a otros sitios que les pagan más. Cuando esto lo han cobrado por adelantado, no sé hasta qué grado eso será cierto o no, pero es lo que pone la prensa y desde luego lo que sí que nos parece es que algo raro está pasando con el suministro de dosis. Lamentable pues que ayer decía el telediario que en España solo se han puesto las dos dosis 90.000 personas. Somos más de 40 millones de habitantes. Seguimos a este ritmo, entonces esto pues no tiene muy buena pinta que digamos. Además, todas son noticias raras que si ayer se retiró Merck de los estudios porque dice que su vacuna no funciona. Los comerciales de las farmacéuticas nos han vendido mucho la moto, pero ahora que llega la hora de la verdad, pues habrá que ver si eso funciona, a qué velocidad nos van a dar dosis porque parece que estamos en sus manos. No sé, todo muy raro y el mercado pues está viendo que esto no es lo que se esperaba con ese planteamiento de que para el verano estaría todo solucionado. La verdad que eso está pues cada vez más difícil. Así que pues dos temas que eran pilares del mercado pues están un poco en duda y todo esto hay que ponerlo en un contexto, como ya hemos advertido hasta la saciedad, de un mercado que está excesivamente sobrecomprado, extremadamente sobrecomprado, muy sobrecomprado, con muy poquito margen por arriba, pero muy poquito, muy poquito. Tenemos que ser conscientes de eso, o sea, lo que aparezca un catalizador. No sé, que Apple suba esta semana el 30%, el 20% estilo Netflix, después de resultados nos demos un tirón. Pero es que aún dando un tirón por ese motivo van a aparecer los papelones de las manos fuertes. Ayer lo vimos muy claramente, como a media sesión apareció un papelón impresionante sin ningún motivo de especial en Wall Street que tumbó a un Nasdaq que en ese momento estaba subiendo el 1,20 y lo dejó en menos 1,20, casi un 2,4 de caída en segundos que luego se dio la vuelta, más o menos se quedó algo por debajo de donde estaba, pero recuperó ese tipo de papelones. Está claro que van a seguir apareciendo por el sencillo motivo de que el mercado está excesivamente sobrecomprado y hay una línea ahí tremenda de resistencias para el S&P 500, todas las proyecciones de Fibonacci, de todo, coinciden ahí. 3.830, más o menos donde está ahora, hasta los 3.900, eso es misión imposible de pasar con la sobrecompra que hay. Y es que aunque se pase, luego te encuentras con el 4.000 muy cerca, que si está apareciendo papelones en estas alturas pues imaginen a la altura del número redondo. Este es el problema, que las manos fuertes están viendo eso, no hay margen de subida y sí hay mucho margen de corrección técnica hasta que esto se sane un poco y se purgue y pueda tener posibilidades de subir. Ese es el problema. Más problema ese que lo de las vacunas, que desde luego es un poco fiasco, pero es más problemático esto que eso. Y desde luego lo de los retrasos del plan de ayuda, pues bueno, yo creo que todo eso estaba archi descontado, tampoco le daría mucha importancia. Y así está la cosa. Vamos a ver qué pasa, pero el principal problema no son las farmacéuticas, que lo son también, es un problema bastante importante, sino que es la sobrecompra. El mercado es que no puede lidiar ya estos niveles con la sobrecompra y lo empapelan cada dos por tres. Según Bank of America ayer, por ejemplo, luego lo pondremos todo esto más despacio, en el artículo de cierre de Wall Street, ya algo hablamos y pusimos el gráfico del SP500 que publicaron ayer por la tarde, Bank of America dice que no tiene margen de subida al SP500, que máximo 3.885, y que desde ahí esperan una corrección que puede ser más o menos intensa, dan una serie de soportes, los tenemos puestos ahí, luego haré un artículo un poco más despacio con todos los índices al respecto, y pues que dicen que cada uno tiene que buscar el soporte donde crea que puede pararse, porque estiman que tras una corrección bastante severa, luego ya vendrá otra vez una subida que podría llevar al índice a los 4.000 más o menos, y así con el resto de índices. Pero claro, es muy bonito eso de que llega al 4.000, pero si te pilla por en medio una corrección del 10%, pues eso pica, ¿no? Y la mano fuerte pues está muy atenta, y como ya comentamos, el gráfico que más me preocupaba es el gráfico de la exposición relativa a la gama, están a tope, están súper expuestos a volatilidad, súper expuestos a la gama, es decir, que no se fían ni un pelo de la situación actual. El Nikkei ha terminado bajando 0,96%, y desde un punto de vista alternativo, si nos vamos a los indicadores un poco por detrás del mercado, el MOC está que da miedo, porque lleva ya 5 o 6 sesiones consecutivas, y muchas de ellas se han saldado con ganancias fuertes, y sin embargo el MOC todos los días da saldo vendedor neto, todos los días, sin ninguna excepción. Y ayer volvió a dar saldo vendedor neto, y además bastante fuerte. Es que es proceso de distribución, se mire por donde se mire, y también si se mira por los mercados oscuros. Como pueden comprobar, el volumen comprador ha desaparecido absolutamente por completo, aún no estamos con volumen vendedor extremo, que es toda esta zona de aquí, que siempre anticipó todas las caídas previas, aún no hemos llegado a eso, también anticipó el crash, pero estamos en una zona inquietante, bastante inquietante. Así que todos los indicadores lo que muestran es distribución, al menos a corto plazo, ya veremos si esta temporada de resultados tiene la clave en esta semana en concreto, salvo que haya ahí resultados estilo Netflix que actúen como catalizador, pues no sé, la cosa está complicada, e incluso si esos resultados aparecen y da un último tirón bastante fuerte, tiene toda la pinta de que le van a empapelar bastante. En suma, un mercado que está muy sobrecomprado y necesita respirar, si es que tampoco es tan grave, ni tan sorprendente que estemos en esta situación. Bueno, ya veremos qué pasa, iremos analizando momento a momento, de momento, valga la redundancia, estas son las noticias importantes que tenemos que tener en cuenta para la apertura. Muchas gracias y hasta luego.